Estamos de vuelta para contarles que hoy se produjo una nueva expulsión masiva de extranjeros desde nuestro país, lo que ha provocado críticas de organizaciones de migrantes principalmente porque señalan que este proceso no habría respetado los derechos humanos, por ejemplo, o la legalidad al realizarse durante el fin de semana y no haber instancias, por ejemplo, judiciales para poder apelar a esta medida, entendiendo que incluso habría casos de personas que tienen niños y que dejan en Chile, los tuvieron que dejar en Chile. Estamos con Belén Vázquez que nos va a contar sobre todo esta polémica. Belén, buenas tardes. Hola Karina, muy buenas tardes. Efectivamente, fueron 56 ciudadanos venezolanos expulsados, 19 ligados a causas judiciales como tráfico de drogas o de migrantes y 37 ligados a causas administrativas. Estos entraron por pasos irregulares. El vuelo salió a las 10.10 de esta mañana desde el aeropuerto de Santiago, hacía una escala en Iquique y después tenía destino a Caracas. Fue una expulsión con muchas críticas, como decías tú, con muchos cuestionamientos por el proceso. Incluso el servicio Jesuita Migrante denunciaba que habían menores de edad que iban a quedar solos, pero el gobierno ya adelantó que estas expulsiones se van a seguir haciendo. De hecho, para este año están programados 15 vuelos comerciales que van a cumplir este objetivo de llevar a los ciudadanos expulsados y este recién es el segundo. Más allá de todas las críticas, el gobierno defendió este proceso, aseguró que se ajusta a derecho y quiero que revisemos eso en voz del Ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Desde ayer hemos escuchado algunos mitos con respecto a que esto serían expulsiones ilegales, que no se ajustan a derecho o que no respetarían inclusive tratados internacionales. Nada más lejano de la realidad. Tenemos que confiar en estos procesos porque son procesos que se han ajustado a derecho. Son procesos que, tal como lo ha dicho el director, respetan la dignidad de las personas que están siendo expulsadas. Se cumplen todos los protocolos. Lo que dice el servicio Jesuita Migrante es que ellos están conscientes de que muchas personas entraron por pasos irregulares, pero piden que se respete el debido proceso y que se analice caso a caso. Además, en paralelo, la Defensoría de la Niñez manifestaba quejas por la fecha en la que se desarrolló esto. Decían que se hace justo un fin de semana cuando las cortes no sesionan y no pueden revisar los recursos de amparo que presentan las organizaciones precisamente en beneficio de estos ciudadanos. El servicio Jesuita Migrante llegó, de hecho, hasta el aeropuerto para manifestarse en contra de esta expulsión, pero no fueron escuchados por las autoridades. Revisemos entonces parte de los argumentos que entrega la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Lamentablemente también nos enteramos de que en este contexto existen niños a quienes se les separa de sus familias y esta situación manifiesta de manera evidente el incumplimiento y la infracción de parte del Ministerio de la Interior y Seguridad Pública de aquellos principios básicos que protegen a niños, niñas y adolescentes que tienen que ver con su derecho a vivir en familia y con aquello que se relaciona con la reunificación familiar. Como yo te decía, Karina, el vuelo salió hoy a las 10 de la mañana y hay que ver cómo van a actuar las cortes una vez que conozcan los recursos de amparo que ya fueron presentados pero que no han podido ser revisados porque hoy es domingo. En paralelo supimos hace un poco rato atrás que la Corte de Santiago acogió uno de estos recursos en beneficio de una ciudadana venezolana y dictó orden de no innovar, esto es suspender su expulsión. La pregunta que queda es finalmente qué va a pasar con ella, va a quedarse en Iquique con la escala o va a poder ser devuelta. Estamos muy atentos a este caso y cualquier cosa te vamos a contar. Perfecto, Belén. Muchas gracias por el informe. Buenas tardes.